si no, no me digas de tu cosa retírate si no quieres que te rojamos tu madre no me digas de problema nunca he hecho problema esta mujer siempre me ha hecho problema retírate de aqui por favor madre ya ves lo que haces retírate de aqui si ya me voy, no tienes por que alterarte simplemente madre mira lo que ocasiona pero si se halla una agresion mira yo jamas he agredido a esta mujer puedes revisar todo mi cuerpo y tengo arañones ella también tiene arañones pero es porque se quiso tirar del coche estamos aqui sobre la nicho mire estamos en el cine le llegaron unas fotos de un mensaje tiene que me cuente como fue madre o que contaste no necesitamos retírate de aqui el chavo me esta preguntando que paso estamos en el cine es mi pareja pero este es mi domicilio te estamos diciendo de la manera amable en esta ocasion que te retires si no lo voy a explicar el chavo lo que me esta preguntando no esta tomando conmigo retírate de aqui retírate de aqui retírate de aqui retírate dale retírate de aquí tío el chavo de sal del chavo sal Gracias por ver el video